El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Contemplamos los misterios gozosos del Santo Rosario y las personas que deseen llamar pueden llamar aquí a Radio Natividad para participar del Santo Rosario. En este momento vamos a hacer el Santo Rosario con los niños. Oramos también por la hermana Fanny que no se pudo incorporar hoy por su salud. Pedimos por su salud y el Santo Rosario lo pedimos por todas las personas que nos escuchan en este momento, especialmente los niños. Ave María Purísima. Sí, pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como el Rosario es cristológico, vamos a hacer el credo donde están contenidas todas las verdades que debemos creer. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Se ve a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a jugar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. El Rosario lo ofrecemos por las necesidades de la Iglesia Universal, por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes. Salimos de la campaña vocacional la semana pasada. Nos unimos también a la oración de la Iglesia, de pedir vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos por los niños que nos acompañan en este momento, que también sábado a sábado acompañan con la hermana Fanny, pero hoy no se encuentra por su salud. También nos unimos por las personas que están enfermas, por nuestros hermanos difuntos, por la paz de Venezuela y por aquellas intenciones que ustedes, desde su casa, quieren y les ponen en este Santo Rosario. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ello ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos son los misterios gozosos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Padre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿de dónde nos llama? Del 23 de enero, la bendición de todo. Dios lo bendiga, ¿cuál es su nombre? Carlos Delgado. Carlos Delgado, intención para este misterio gozoso. Nos acompaña unos niños que también oran con María. Bendito sea Dios. Padre, la intención es por el párroco de nuestra parroquia, por el Monseñor Ignacio Delgado, por todos los sacerdotes del mundo, como usted lo dijo, por todas las intenciones del Papa Francisco, por cada uno de los integrantes de los apostolados que funcionan acá en nuestra parroquia, por aquellos que están presos o sea privados de libertad, también por los inmigrantes y por todos nosotros los pecadores del mundo. Muy bien, nos unimos a esta oración y también por la subcomunidad parroquial allá del 23 de enero, con el Padre, creo que Ángel Delgado. Sí. Nos unimos a esta oración y usted inicia con el Rosario y nosotros contestamos el misterio, el primer misterio es la encarnación del Hijo de Dios. Empiece con el Padre Nuestro y la Tierra de María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los sitios de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparo a los gran señores. Ave María purísima, sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las manas necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Muy bien, muchas gracias por la participación de este primer misterio. Las personas que deseen llamar, lo pueden hacer al teléfono de Radio Natividad. Y estamos contemplando los misterios gozosos y vamos a contemplar ya el segundo misterio, que es la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, acase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Eduardo Escalante de la Concordia, Padre. Bendición. Dios me lo bendiga. ¿Cuál es la intención de este segundo misterio? Aunque ya empezamos con la Ave María, colócame su intención. Este misterio es para la salud de todos los enfermos y todo el país, todos los enfermos hospitales, clínicas y demás. Muy bien, especialmente por los enfermitos críticos, ¿ya? Amén. Y nos unimos a esta intención del segundo misterio, segundo misterio que estamos contemplando. Faltan nueve de María, empiece con las de María y nosotros respondemos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eras de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eras de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eras de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eras de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eras de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eras de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eras de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eras de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un príncipe, ahora en siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Oh buen Jesús, perdona mi picado, líbrame del fuego del infierno, y ele al cielo a todas las almas, y especialmente a las mujeres necesitadas. Amén. Dios me le bendiga, muchas gracias por la participación de este segundo misterio. Estamos contemplando los misterios gozosos, las personas que deseen llamar, pueden también llamar y participar y pueden colocar también sus propias intenciones. Estamos orando especialmente en este segundo misterio, orábamos por los enfermos, especialmente los que están enfermos en los hospitales y los que tienen enfermedades muy críticas. Estamos ahora en el tercer misterio gozoso, que es el nacimiento del niño Dios en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a que hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, llena de gracia, señores, contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, llena de gracia, señores, contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es justo tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y la muerte, amparo a la Gran Señora. Ave María Pulísima, lo original, conseguido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Viva el fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu vida. Amén. Estamos contemplando los misterios gozosos. Las personas que deseen llamar o que los escuchan y colocan sus intenciones, lo pueden hacer, pueden llamar acá a la radio para participar de este cuarto misterio. En el cuarto misterio vamos a contemplar la presentación del niño Dios en el templo. Dios te salve María, llena eres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganos nuestros padres de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, libre de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿De dónde nos llama? De Santana, de Colinas de Córdoba. Muy bien, este, ¿qué intención tiene para este cuarto misterio? Por la paz de la escuela y el mundo, por los papas, los judíos, los dos, y todas las chicas de la historia. Trata de pegarse la bocina para escucharlo un poquito mejor, ¿no? Sí, que la escucha marita, que la escucha, los dos, los cuatro, los dos, los dos, los dos. Estamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llanaderas de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte apáranos, Gran Señora. Ay María, purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, y broma al fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu vida, misericordia. Amén. Estamos contemplando los misterios gozosos del Santo Rosario y vamos ya en el quinto misterio. Estamos meditando el Santo Rosario, el quinto misterio. Y el quinto misterio contemplamos el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Y lo vamos a pedir por todas las personas que ayudan, oran y participan diariamente en Radio Natividad, especialmente por estos niños que están haciendo el Santo Rosario. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, Monseñor Briseño. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Antonio García. Antonio, ¿qué intención tiene para este quinto misterio? Bueno, ante todo por la paz del mundo, especialmente por la paz de Venezuela, por todos los muchachos, las personas que están fuera del país también, y por todos nosotros para que nos sigan fortaleciendo en la fe. También, digamos, el ejemplo de María, uso con gran voluntad, con el Espíritu Santo. El ángel le envió ese gran mensaje y puso con mucha disponibilidad hacer su sierva. Eso es nosotros también ejemplo de ella. Bueno, puede iniciar con, nos unimos a esta oración de este quinto misterio, y especialmente por las personas que oran en este momento con nosotros, el Santo Rosario. Puede iniciar con el Padre Nuestro y las Diezas de María. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y llenos del pan. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu tanto. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparan, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebido. Conceles, señores, que brille para ellos, y al Hijo, 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 y al Hijo. Sea por siempre bendito y alabado. Virgen purísima y castísima, antes de su santísimo parto, haznos manso su minde y casto. En pensamiento, palabras y obras. Es arte María, llena de fe, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, haznos manso su minde y casto. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena de amor, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, haznos manso su minde y casto. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. En pensamientos, palabras y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Fruto bendito es tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Ideal de santidad. Ruega por nosotros. Cede la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa nuestra alegría. Ruega por nosotros. Templo del Espíritu Santo. Ruega por nosotros. Obra maestra de la gracia. Ruega por nosotros. Modelo de entrega a Dios. Ruega por nosotros. Rosa escogida. Ruega por nosotros. Fuerte como la torre de David. Ruega por nosotros. Hermosa como la torre de Marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la nueva alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consolador de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina los mártires, ruega por nosotros, reina los confesores de la fe, ruega por nosotros, reina las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunto del cielo, ruega por nosotros, reina el santísimo rosario, ruega por nosotros, reina la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdona nuestros pecados. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escúchame Señor, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, reina de nosotros, ruega por nosotros, reina la madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues con Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti, señalada princesa, oh vida sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mira que con compasión no nos dejes, Madre mía, y darnos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Agradecemos a las personas que nos escucharon y llamaron, y a estos niños que están aquí presentes, que participaron del Santo Rosario de los Misterios Gozoso. Feliz tarde para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.